Música Hemos tomado cada una de las localidades una representación, desde La Goleta, compañero Miguel, hasta Buenavista, compañero Don Jumenal Rodríguez. Como se dan cuenta, nosotros queremos ser incluyentes en un ayuntamiento, donde un ayuntamiento se conforme por cada una de las comunidades. Tenemos representaciones de Arúfano, La Escalera, Cimientos, Triguillos, Las Trojes. La verdad es que nosotros somos un partido incluyente, donde un ayuntamiento estará formado por cada una de las localidades de nuestro municipio. Que buscamos el cambio. Y la alianza es contigo. Muchas gracias. Música 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 Música